Hola, somos Nostocada. Y un saludo para los amigos de Rollo Higiénico. Yo me llamo Eli y él es Juanmi. Bueno, nosotros que todavía no nos hemos etiquetado ningún estilo tampoco, SK Pachanga puede ser perfectamente asumible. Es fiesta, es SK. A nosotros lo que nos gusta es dar mucha caña en directo, sin olvidarnos de lo que es la fiesta, el trompeteo, el ritmo balcánico de Anambad y Ancompany. No, 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 no tenemos ninguna etiqueta ni tampoco nos importa realmente que nos etiqueten en varios sitios distintos. Cada uno lo escucha a su manera. Supongo yo que también está bien, está de puta madre. A mí me gusta el tuyo, el Ricky Party Party Party. El Ricky Party Party Party, Funky Home, un roqueo mastoideo, pero es que eso ya es una forma de verlo. No, no somos los delegados. Estamos un poco indignados con todo el panorama mundial, especialmente nacional y especialmente provincial, pero no, nuestras letras reivindican porque nosotros sí lo sentimos, pero no nos encuadramos dentro de los que llevan el 15M. No somos nadie especial dentro del 15M, ni de Chiclana, ni de Cádiz, ni de ningún lado. Indignados en común, indignados mundialmente. Eso somos. Hombre, nosotros nos definimos como gatos muchas veces, porque es verdad que hay veces que parece que tenemos siete vidas, a veces no estamos quietos en ningún lado, no meamos dónde dormimos y además tenemos facilidad a la hora de perdernos un rato. Nos gusta la noche. Nos gusta todo, está muy bien. Estoy alérgico a los gatos, pero si me tengo que definir como algún animal o gato, también. Un gato también. Un gato tigre, tigre muy grande. Gato. Bueno, pues hay una evolución, una evolución de más de 100 conciertos, ya pues la verdad que nos sentimos como más, hemos conseguido una cosa que nos ha costado mucho trabajo y es que nuestro primer disco, le faltaba como un toque directo, ¿no? El toque, tú escuchabas el disco, después viajas el directo y como que no era lo mismo. No, un cuerpo, un algo, no sé cómo llamarlo. Y la verdad que yo creo que en este de Tírate del Puente del 2010, hemos ido, yo creo que va a ir en la línea de que tú lo escuchas y tú dices, Eva, tú vas a bailar, ¿no? Como que es más trastocado, estamos consiguiendo nuestra identidad. Bueno, la primera vez que fuimos a Alemania fue... una sorpresa para nosotros, ¿no? Nunca habíamos ido, yo hemos hecho tantos kilómetros en furgonetas, nos hemos equivocado un montón de veces, yendo, volviendo, nos ha pasado de todo. Lo hacemos siempre con Brooker, con una compañía muy pequeñita, pero muy sincera y muy amiga, que nos mueve por allí, por aquellos países, República Checa, Swiss and Company, y esperamos repetir este año, volviendo a hacerlo de la forma más humilde del mundo, una tortilla en el tupper, kilómetros, ganas de disfrutarlo, ir a volver, y hasta hay cerveza fría, por favor, en Alemania, chavales. Danke, Danke, choo yo, chudio. En Chiclana no se cuece nada, physicalmente en Chiclana se está muy bien porque muchos artistas, está Rancapino, está en todo lo que es Raíces y Punta, Ea, las toras que van, Trastocadas, E Co-Cola, son grupos nuevos pero si lo que queréis divertiros no, no vayáis a Xiclana no tengo escena allí se come muy bien pero lo que es cocerse hay poca cosura se come bien en cualquier parte si queréis veniros a vernos nosotros pues venís para Xiclana y se a mordir de allí sin problema no es venga Juanmi, tú que eres el letrista en nuestras letras normalmente siempre hay una crítica social asociada a cualquier canción también es verdad que tenemos canciones un poco más divertidas no alusivas a nada en concreto pero sí que aprovechamos siempre para reivindicar algo estamos totalmente convencidos de que la música protesta no pasará de moda nunca mientras que nuestros políticos la iglesia y toda esta gente nos sigan poniendo a huevo una nueva canción, una nueva protesta mientras siguen existiendo estas desigualdades sociales guerras es vomitivo pensar que hoy en día no hay presupuesto para hospitales infantiles en Valencia porque a veces nada han comido entonces tú dices que te vas cabreando yo claro yo conforme voy escribiendo la canción me voy cabreando y ya voy pasando soltando con la boca me comen los venenos pero va poquito a poco empiezo otra canción y la empiezo un poco más live bueno se puede decir pero la verdad es que la trompeta es muy tiene un sonido muy variado es una pieza principal en nuestro grupo porque la verdad es que le da mucho ánimo mucha fiesta el trompeta le gusta hacerse el gracioso haciendo y hablando mexicano la buena vibra no me huele cosas de estas le gusta loco me escuchaste si estuviera por aquí te decía algo mexicano pero bueno se puede decir pero la verdad es que en concreto mexicano mexicano depende de quien lo escuche si hay alguien le suena a mexicano pero en chilena hay veces que bueno depende de donde te muevas te ven como un bicho raro pero no puedo ver la música ni nada sino que en chilena hay de todo hay de todo en todas partes la verdad es que no nosotros concretamente nuestro público de chilena de nuestro pueblo nos conoce toda la vida nos ha visto nos ha visto nacer musicalmente nos han apoyado siempre cuando lo hacemos bien cuando lo hacemos mal allí somos bicho raro todos cuando lo juntamos somos todos igual de raro y ya fuera de chilena pues sí hay veces que sí que te preguntan por el estilo tan variopinto de fiesta caña bruta reivindicaciones muy explícitas en contra de ciertas cosas a la hora de no cortarnos un pelo y tirar a dar pero no somos bicho raro tampoco vente con nosotros un ratito que le estuvo más raro me verá que te gusta toma aquí sobre nations nos No, principalmente es al revés, disfrutamos muchísimo haciendo lo que hacemos, que es tocando y pasándonos bien. Y yo creo que esa es la piedra filosofal detrás de tu cara. Empezamos nosotros a mirarnos y ahí ya riéndonos de nosotros mismos y creando el cachondeo que nos gusta a nosotros. Y yo creo que es importantísimo que tú te lo estés pasando bien para que los demás se lo pasen bien. No sé quién empieza, si empieza el público antes empezamos nosotros, pero lo que sé es que acabamos iguales. Además de que estresando a Ditanos, no es complicado. Hombre, la tensión del principio, los nerviosos... Eso sobre el nervioso no es estrés, eso también. Eso hay que tenerlo, porque si no, no te sale la garra. Son vidillas. Pues sí, podemos hablar de influencias de toda la que quieras y más, porque nosotros somos andaluces, nos gusta el flamenco, nos gustan los carnavales, nos gustan los coros, nos gusta todo. Pero yo, por ejemplo, llevo toda la vida escuchando música, lo que es música cañera, ¿no? Pum rock, metal y todo este tipo de música. De otros compañeros hay algunos que son más fiesteros, más pachangueros, a otros les gusta drarambá, a todos nos gusta algo distinto. Esta es flamenca, flamenca y tal. Entonces, de influencia, la que quieras y más. Mira, la verdad que en la Furgos de Trastucada igual te escuchas tú la canción más... Hortera del mundo. Hortera del mundo. Coños del chibi, ¿la habéis escuchado? La escuchamos nosotros en la Furgos de Trastucada. Vamos, desde esa hasta, lo que sé, ACDC y Bellendas Míticas, ¿no? Y la verdad que la influencia de ahí sale todo esto. No hay nadie. Yo creo que la influencia realmente de nosotros es los festivales que nosotros nos hemos metido de chicos. Sí, pero eso nos ha influido musicalmente y es más cosas. Musicalmente la verdad que la crisis no nos va a ser picado a nosotros porque nosotros no hemos vivido nunca de la música, no hemos oído tampoco nunca repartir. Lo poco que hemos ganado lo hemos invertido siempre, ¿no? En viajes más largos, ¿no? En tirarnos del puente, como bien se llama nuestro segundo disco. Nosotros lo mismo que no nos ganamos un dinero en un fin de semana lo perdemos al siguiente viajando hasta Alemania y comiéndonos una mierda, pinchando un palo. Entonces, a nosotros musicalmente no nos afecta la crisis. Supongo que la habrá afectado como a todo el mundo, está todo el mundo prácticamente igual y supongo yo que si le preguntas a un grupo que haya vivido de la música te dirá que sí, o que le afecta. A nosotros. No, no hay que hacerme. No solo creemos que sí, en este segundo disco hemos apostado por la autogestión, nosotros mismos nos lo hemos guisado y nos lo hemos comido. Allí en nuestro estudio, en nuestro local de ensayo, ahí hemos hecho las canciones, ahí las hemos grabado. Y la verdad que yo lo recomiendo porque como grabar en tu casa, tranquilamente ir allí, Juan. Como el pujero de tu madre. Eso, no hay nada. Y como tú haces, no hay nada. ¿Dónde vas a cagar, mejor, en que esto que haces? Somos un poquito pesados. Jartible, pero jartible viene de verbo jartir. Jartir de jartar al que está al lado. Jartible, pesado, vete pa' tu casa, acuéstate. No lo tienes, capta, hijo. Tú no tienes donde dormir, churras. Pues cámbiate de zapato, por lo menos, que llevas los pies en el suelo. Pero tienes que gastar. Por eso somos los artibles. Los de chicar. Si mi perro hablara, lo primero que va a decir es eso. A contarme ya. Bueno, este segundo disco es más cañero. No es más serio que el anterior. Dios, hemos evolucionado musicalmente hacia un poco más detrás. Yo también en el primer disco no supimos tampoco reflejar la fuerza que tenía también nuestro directo. Que es donde nosotros puntuamos un poco mejor. Pero sí que en este disco se asemeja un poco más a lo que te vas a encontrar en directo. Bueno, pero tiene toques también de bromas porque la última canción a mí es una tirada de policía. Tiene tres o cuatro canciones que son muy cachonas, son de bromas. Nosotros la fiesta no la perderemos nunca. Es un disco creo que más maduro que el primero y menos que el tercero, que llegará sobre el 2016. Todo llegará, todo llegará. Distortion Party. Distortion Party, no nos lo hemos puesto nosotros. La primera vez que yo escuché Distortion Party eran los falsos normas de aquí de Sevilla. Pero sí que es verdad que cada vez que me preguntan y me dicen Oye, ¿tú qué es? ¿Lo tuyo es Distortion Party? Pues a mí me parece que sí, que es Distortion Party. Más corto que lo de Ricky, Paki, Party, Fanky, Jometal, Escalatín, porque hay dos más estos videos. Que cuando ya me he tomado dos, no lo digo nunca bien. Distortion Party, hasta la próxima. ¿Es fácil? Bueno, nosotros somos un ejercito porque cada vez poco a poco vamos siendo más. Vamos entrando en las ciudades y las vamos llenando de trastuqueros y de gente que nos sigue. Y sobre todo somos muy ejercito porque allá donde vamos, vamos acabando pisando fuerte, ¿no? Los siete. Pisando fuerte. Bueno, y sobre todo, pero yo me quedo realmente con la palabra banda porque a mí me gusta porque es que trastucada tiene una cosa que es muy chula que es que la verdad que somos muy familiares y somos muy bandas porque yo quiero a él y quiero a mi hermano y quiero a la guitarra y quiero a todos, ¿no? Entonces yo me quedo con la palabra banda que me gusta a mí porque es como unión, ¿no? Como es Somos Uno y proyecto. Los vándalos, vándalos. A partir de cierta hora. Después de tocar... ¡Ay, que es muy fin! Y hacían a los camerinos con llaves y todo. ¿Qué? Allá donde va lo prueba. El pepino de chilana. Claro, la historia del pepino de chilana viene porque estuvimos en Alemania justamente en la época que decían ellas que nuestros pepinos no se los podían comer. O sea, habrán comido pepinos de chilana las alemanas, habrán comido pepinos de chilana a exportar. Y nosotros, para demostrarles a ellas de que se podían comer, llevábamos una caja de pepinos desde chilana hasta Berlín. A los alemanes, ahí. Pepinos de chilana. Hasta que, claro, con la wasa gaditana... De coní, con de coní, pero bueno, chilana coní. La wasa gaditana hay que también saberla llevar allí a Alemania porque ellos no tienen ese sentido tampoco de humor tan... Y además que allí el pepino es muy importante que te digo yo que debe ser un pepino con ton. ¿Pepino con qué me voy a comer? Pues sí. Si alguien se me pone delante, yo los pepinos ya que lo pone delante. Ella tendrá más facilidad que yo a la hora de firmar un pepino, pero si hay que firmar un pepino, yo lo firmo. Yo lo firmo también. Yo lo firmo. Yo lo firmo. Yo lo firmo. No beso Vicente de Busquernabo, pues yo firmo el pepino. A ver. Bueno, pues un abrazo a la gente del rollo higiénico que hemos pasado un rechazo muy bueno aquí con vosotros. Que esperamos vernos pronto. ¡Tras tu cara! ¡Adelante! 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 ¡Adelante!